Danza Kuduro Empieza, mueve la cabeza Te saco duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mide por tu pena? De un aliento de eso que se te metió y no te deja aquí a caminar ¿Quién puede bailar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego te quema con el trillento No me entiendo ya No me entiendo ya Siempre una sola Dame la vuelta Y saco duro No te quedo de amor Como si está, mueve la cabeza Y saco duro Para saciar una locura Ahora no flipo a mi lado Entra y despterado Quiero fingir ser futuro Ahora saco no locura Ahora no flipo a mi lado Entra y despterado Hoy,oy,oy,oy Hoy,oy,oy,oy,oy E para quebrar el futuro Vamos danzar con tu Oye, oye, oye Oye, oye Seja morir, no loiré Vamos danzar con tu Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Tanto arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que tú solo empiezas mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No te canse ahora Que tú solo empiezas mueve la cabeza Danza tu duro Oye, oye Oye, oye 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 Oye